Esta es la fórmula para derivar la secante de una función. La derivada con respecto de x de la secante de una función u es igual a la secante de la función u por la tangente de la misma u por la derivada de la u. La u es una función de x. Aquí tenemos una función y igual a secante de x cúbica más 3x cuadrada. Vamos a derivar esta función para ilustrar el uso de aquella fórmula. Observe que la fórmula deriva secante de u. En nuestro caso tenemos secante de x cúbica más 3x cuadrada. Es decir, esto sería la u. La derivada nos quedaría secante de u. Es decir, esta misma. Por la tangente de u. Tangente de x cúbica más 3x cuadrada. Por la derivada de la u. La derivada de x cúbica más 3x cuadrada. Sería 3x cuadrada, que es la derivada de x cúbica. Más la derivada de 3x cuadrada, que sería 6x. Entonces, esto es la derivada que buscábamos. Vamos a poner esto al principio. Vamos a poner esto al principio. Vamos a poner esto al principio.